Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la reproducción de peces fallasos. En el video anterior tocamos varios puntos que creemos que son super importantes para la reproducción de peces fallasos. En este video vamos a tocar otros puntos que también creo que son super importantes para lograr que nuestros peces desobren. Ok, vamos a hablar de las luces, vamos a hablar de unas rejillas que hicimos, que las tenemos aquí arriba. Vamos a hablar de algo, les voy a hacer una historia chicos, de algo super, 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 como, que palabra les puedo decir, como algo sorprendente chicos. Algo que nos pasó, que yo pensaba que, nunca pensé que eso iba a pasar. Ok, y por último chicos, vamos a hablarles de la comida que nosotros usamos. Nosotros usamos una comida que es especial para hacer reproducir los peces fallasos. Vamos a hablarles de como nosotros balanceamos la comida, entre dos comidas y como se las damos. Ok, por aquí les voy a dejar la imagen de las luces que compramos en Amazon. Ok, pero para hablarles de las luces, las luces son baratas, pero creo que en precio de calidad son muy buenas. Miren los resultados, como están las anémonas. Quizás para corrales duros no le van a servir chicos, pero para anémonas, corrales blandos, son espectaculares. A mí me han funcionado de lo más bien. Chicos, úsenlas en tonos azules. No las pongan en los tonos blancos para que los peces no se estresen. Úsenlas en los tonos azules. Uno, no le van a salir largas. Y dos, los peces no se van a estresar, se van a sentir más tranquilos con esa luz azul. Ok, las rejillas. También les voy a dejar por aquí donde las compramos. Ok, las rejillas chicos son muy importantes. Quizás cuando los peces fallasos no están sobando todavía, ellos son más tranquilos. Pero ellos son más tranquilos. Pero créeme, cuando tienen huevos son súper territoriales, son súper agresivos. O sea, esa pececita que hay allí ya se ha salido tres veces. Ha caído. Yo meto la mano para limpiarle la piedra, para hacer cualquier cosa. Y sale literalmente volando y cae en el suelo. Ahorra la mano mía. Yo saco la mano y ella sale volando. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos las mallas para protegerlo. Ok, porque ya ustedes saben que un pez payaso se tarda pasando un año y medio para que empiece a desobar. Entre un año y medio, dos años, dos años y medio. Entonces cuando empiezan a desobar, chicos, ustedes se imaginan que salte un pez y se le caiga. Porque ha sucedido también y se muera la hembra del macho. Wow. Una, que vas a perder la oportunidad de reproducirlos. Y dos, que es un crimen. Usted es un animal vivo. Es un animalito, pobrecito. Se muere y se va. Y se va. Ya, y lo vamos a perder. Ok. Seguridad antes de todo, chicos. Ok, la historia que le iba a hacer, chicos. Hace tiempo yo estaba fijándome que los nidos de los peces, donde estaban los huevecitos, se me estaban como que estaban teniendo pocas crías. Yo veía como que había lugares que faltaban huevos y eso no estaba sucediendo. Ok. Ustedes saben que se estaban comiendo los huevos. No que nadie me lo dijo. No que lo mire en internet. Lo vi yo con estos ojos. Un gusano de fuego, chicos. Y el que no sepa lo que es un gusano de fuego, también les voy a dejar una imagen aquí. Para que ustedes vean lo que es un gusano de fuego. Me levanté. Los gusanos de fuego salen por la noche cuando las luces están apagadas. Me levanté por la noche y lo vi. Se estaba comiendo los huevos. Primero dijo, primero dije, no, quizá no se los está comiendo porque no pensé que se los fuera a comer. Y me puse a mirarlo y caminaba y cogía, chup, y se los comía. Chup, y se los comía. Y ellos son como medio transparentes. Y se veían los huevitos dentro del estómago. En todo el gusano. En todo el gusano se veían los huevitos. Si tienen cría de peces fallazos, ojo, chicos, que no tengan gusanos de fuego. Ok. Por último, les voy a hablar sobre la comida, chicos. Si ustedes quieren reproducir peces fallazos, esto es lo que tienen que usar. No compren más nada. No sé si en sus países la pueden conseguir. Yo la compro aquí. La ordeno en un pecho. No la venden porque nadie la compra. Pero es especial para reproducir peces fallazos. Es una comida que viene mezclada para crías, para padres, ¿entiendes? Para hacerlos de su barrio. No la usen para otra cosa. No se la echen a otro pez. No la usen para nada. Si quieren criar peces fallazos, usen esta comida. La otra comida que nosotros usamos, un día le ponemos esta y un día le ponemos esto. Tidio, medio. Ok. Dice que viene para un sal de dos pulgadas. Para un pez de dos pulgadas. Un día nosotros le ponemos tidio y otro día desprezamos esta comida y le ponemos un pedacito, chicos. Les voy a hacer otra historia más para que vean lo que significa esta comida. Nosotros dejamos de echarle la comida porque ya los peces estaban desobando. Porque no teníamos la comida. La habíamos ordenado y no nos las habían traído todavía. Y aquella pecesita de allí en la naranja se pasó un mes y no puso. Cuando ella ponía cada 15 días. Se pasó un mes o un mes y pico y no puso. Y yo me preocupé. Yo dije, no irá a desobar más. Si ella es nueva, normalmente ellos tienen como 7 años de vida para desobar. Ellos siguen desobando 10, 15 años. Pero verdaderamente entre 7 y 8 años es cuando los huevos son bien fértiles. Que los peces salen fuertes. Que son más fáciles de criar. Y dejó de desobar. Y yo dije, ¿será porque le dejé de dar la comida? Como un efecto, chicos. Empecé a darle la comida. La ordené de nuevo. Le empecé a darle esta comida. Esta que ustedes ven aquí. No compren otra. Esta que ven. La misma compañía vende varios tipos de comida. Pero busquen esta. Esta que ustedes están viendo aquí, chicos. ¿Ok? Esta comida. Empecé a darle la comida de nuevo. Increíblemente. A la semana estaba poniendo huevos. Y no esa. Todos. Todos. Empezaron a poner. Y los nidos inmenso de grande. ¿Ok? Eso es súper, súper buena la comida. La verdad, chicos. Ok. Les voy a filmar un videíto para que vean los peces. Le vamos a echar un poquito de comida. Para que vean cómo come. Y nada. Seguimos. Miren, chicos. Qué lindos están. ¿Ok? Miren el nido. Miren el otro video para que vean que el nido estaba igualito. No estaba igualito. Estaba como más oscuro. El nido estaba como más oscuro. En este ya se le ven los ojos más... Un poquitico brilloso. Ya se le ven los ojitos a los huevitos. Si lo pueden ver ahí. Pero miren los peces. Qué lindos están, chicos. Vamos a echarle un poquito de comida para que coman. Le vamos a echar verde. Ya ellos saben que le vamos a echar comida. Ya están. Ya ellos ven mi mano. Ya está yendo a la superficie para comer. ¿Ok? ¿No ven? Le estamos echando titio. Ahí salió el macho. No, esta es la hembra. Y el macho está metido de allá atrás. Todavía no ha salido a comer. Él sale a comer. El macho no es mucho de comer mientras que tenga los... Mientras que esté en el nido. Atendiendo los huevitos. Él no va a comer. Aquí tenemos otra pareja más. Que tienen sus huevitos de arriba también. Si se fijan. Miren qué clase de nido el chico tiene. Déjame ver si se lo puedo enseñar mejor. Míralo ahí abajo. Guau. Y eso, chicos. La comida. Créeme. Créeme. No compren otra cosa. Quieren que sus peces soben. Échale esa comida. Se van a acordar de mí. Acuérdate que lo que yo les estoy diciendo, chicos, no es nada que leí ni nada que busqué en internet. Les estoy hablando desde mi experiencia. ¿Entienden? El trabajo que he pasado se los estoy compartiendo a ustedes. ¿Ok? Lo que he vivido. Lo que es... Lo que es... El camino que he recorrido se los estoy enseñando a ustedes. ¿Ok? Que nadie le haga cuento. Échale en esa comida. ¿Van a desobar con otra? Van a desobar. Sí, claro. ¿Ok? Pero con esta va a ser un boom. Súper. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por el apoyo. Gracias por esos comentarios tan bonitos que nos hacen. Y nada, chicos. Suscríbanse. Suscríbanse, chicos, que es gratis. Y así nos ayudan a seguir creciendo. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, suscríbete. ¿Ok? Compártelo con alguien que también le guste este hobby. Así aprendemos todos juntos. Muchas gracias, chicos. Y los queremos de corazón. Bye.